Muy buenas a todos socios, queréis ganar al menos una skin por el valor de 300 diamantes pues para conseguirlo chicos solamente tenéis que rellenar la información que os dejo aquí en pantalla y enviarla al correo electrónico que también os dejaré aquí en pantalla y que además también os dejaré por la descripción para poder entrar a un sorteo semanal de suscriptores para conseguir esta skin por valor de al menos de 300 diamantes y bueno chicos, repito una vez más, no hay que dejar esta información en los comentarios, hay que enviarla al correo electrónico y bueno, para aquellos que os preguntéis, pues ¿cuántas veces puedo enviar el correo electrónico? pues bueno, podéis enviar el correo electrónico el mismo de número de veces que yo subo un vídeo es decir, si subo un vídeo al día, pues podéis enviar un correo electrónico al día para probar suerte si subo dos, pues dos, si subo un vídeo cada día de la semana, pues tenéis hasta, enviar hasta 7 correos electrónicos por cada día de la semana que haya subido un vídeo así que bueno nada chicos, esto es todo, ya sabéis lo que tenéis que hacer y si os gusta el contenido del canal y os mola todas esas vainas, pues ya sabéis, suscribiros y darle a like y ya sabéis, a participar en el sorteo de suscriptores semanal y bueno, dentro vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Bueno, 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 parece que nos vamos aquí abajo con Harleycillo y bueno chicos, la temática de hoy, la temática de hoy bueno, por cierto, llevo uno o dos días sin jugar así que a ver, a ver, a ver, a ver, ellos llevan ahí un equipo con el Gold y tal he decidido, he preferido por favor, dejad de petardear por favor, bajad el volumen, dejad de petardear y nada, he decidido cogerme a a Tigreal porque a ver, a ver, hazte lo tu, hazte lo tu pequeñín la verdad es que Akai puede joder muy fácilmente la ulti de Grok para los que no sepáis, le puede conteriar le puede conteriar la ulti fácilmente si tú tiras no me jodas tenemos a la Fania FK, madre mía empezamos bien a los que no sepáis si tú tiras la ulti de Grok mientras está tirando Akai su ulti pues, digamos que hostia ay nada, nada nada, nada, nada esto se huele a derrota a derrota, no a derrota muy, muy fácil ¿eh? ¿eh? ¿por qué no he tirado a joder la tiradora? uff, se huele, se huele a derrota, eh se huele a derrota de buena manera chicos la temática de hoy muchos de vosotros me preguntáis sobre a ver, ahí bien muchos de vosotros me preguntáis sobre el tema de si de qué de qué comprar o sea, de qué campeones comprar me dicen muchas veces playas, es que tengo eh 32k y no sé qué campeón comprarme es que tengo 50k y no sé qué campeón comprarme están ahí yo se lo tiro ahí porque sé que están ahí y dicen pues no sé qué comprarme tal pues qué debería comprarme y bueno, nada pues aquí en este vídeo voy a intentar responderos antes de que ahí está, ahí está no, 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 no que no lo eche para atrás que se lo fue a vivo nadie mía como empezamos buf, venga vamos a hacerle aquí la cobertura no imposible o sea, imposible imposible aquí hacerle la cobertura al colega y me van a violar y lo sé pero bueno uy, uy, uy les estamos aquí esquivando les estamos haciendo la doble y bueno, viene aquí un ciclo deportivo hostia que ha vuelto la Fanny y esperamos un segundo chicos ahora sigo con el tema del día porque es que es que estamos en unos intensos primeros pero y Fanny que ha hecho o sea, ha subido a nivel 3 y se ha vuelto a pirar madre de impresionante lo que hay que ver y bueno, nada chicos por mucho me comentáis esas cosas y bueno, voy a intentar cosestaros un poco a ello a ver, para empezar si tenéis 32k si tenéis 32k de battle points mi consejo no os gastéis la pasta o sea, de momento no os gastéis la pasta va a salir Digger Digger va a ser un personaje que a mi parecer hostia, no funciona aquí el ratón del ordenador Digger a mi parecer va a ser un personaje que que vamos a tener que esperar vamos a tener que esperar para ver cómo está cómo va a funcionar y todo este tipo de cosas va a haber que esperar para ver cómo está Digger así que no lo compréis de primeras y ahorraros los battle points también para los próximos nerfeos todo este tipo de cosas y y poco más si tenéis battle points 32k ahorraroslos no hagáis locuras con ello y bueno en el caso de que tengáis unos 40k en el caso de que tengáis unos 40k o 25k de battle points ahorrados pues bueno yo mi consejo es que cojáis bueno he vuelto Fanny ahí parece ser mi consejo es que los cojáis puta hostia y bueno si tenéis la picada de comprar algún campeón compraros a Lancelot compraros a Lancelot compraros bueno Odeth nos la compréis la van a nerfear de manera muy jodida ay 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 que muere uy que casi muere y mi consejo es que os compréis a Lancelot y poco más eh tampoco penséis que mucho más eh bueno vamos aquí a pusear bueno a joder un poco la torre ya van los dos magos abajo y bueno en el caso de que tengáis unos 50k os puede salir también bastante factible compraros incluso hasta dos campeones yo que sé tanques como Akai que la verdad está muy bien bueno aunque Akai os lo podéis comprar por bonos sería una tontería compraroslo por battle points compraroslo por bonos eh no os compréis por ejemplo a Fanny la van a nerfear y vale 24k de battle points mejora me voy aquí a ayudar pobre Karina porque lo está pasando lo está pasando muy 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 mal y yo sé que estás ahí si yo sé que estás ahí ah no no estás joder tío de verdad o sea Fanny está aquí o sea está aquí o sea está aquí pero pero se dedica a escribir esto es un cachondeo tío y demasiado es que vamos en el minuto 6 chicos demasiado es que vamos en el minuto 6 y espérate no puede ser no puede ser bueno es hijo de la gran puta muerto pero he hecho todo lo que he podido chicos he hecho todo lo que he podido he hecho todo lo que he podido aunque bueno quizás esa ulti la podía haber lanzado mejor venga Karina 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 este es hijo de la gran puta venga muy bien no no venga os lo podéis hacer chicos Karina 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 joder que nadie se defiende el top que nadie se defiende el top chicos a ver podemos intentarlo podemos intentarlo con un jugador menos venga podemos intentarlo podemos intentarlo aunque va a ser muy jodido pero se puede se puede chicos venga vamos a intentarlo no puede ser ya hemos perdido mid ya hemos perdido mid espérate bueno no le ha valido demasiado esa ulti ahí y pues eso chicos campeones más así a comprar ya os lo dejo a vuestro gusto saber es un personaje que últimamente pues está bastante bien si tenéis si queréis si no os queréis gastar es que es imposible chicos es imposible jugar así es imposible jugar así o sea es imposible jugar así o lo digo en serio es imposible jugar así tío pero o sea o sea lo estáis viendo o sea vamos en el minuto 7 o sea vamos en el minuto 7 y la fan ya está diciendo que que al otro equipo que terminen rápido o sea que que nos den por culo o sea que nos rindamos o algo o sea o sea como cojones puedes tener la puta cara de venga se lo pueden hacer creo yo les dará tiempo o sea y encima va a suicidarse y y y bueno y mucho es madre mía madre mía aguantando hasta el final aguantando hasta el final así se va a llamar el vídeo aunque aunque perdamos aunque perdamos así se va a llamar el vídeo aguantando hasta el final porque madre mía o sea tener que ver estas cosas y bueno siguiendo con el tema dentro de poco seguramente voy a soltar una bomba voy a soltar una bomba que nadie se espera así que tenedlo también ahí en cuenta en mente que puede caer algo inesperado próximamente y y y y y y bueno también vamos a seguir hablando un poco también el meta de magos seguramente dentro de poco se nos va a terminar se va a terminar el chollo yo creo que después de Halloween ya vamos a ir viendo otro rollo así que no os volváis locos comprando magos ciclops aprovecharlo para comprarlo no os compréis a ciclops porque os digo que no os compréis a ciclops pues muy eeeh pues muy sencillo porque porque Fanny es un normal y me va a llevar a la reina de los que que luego que se me venga a pegarme y cogen y se van a pusear a todo a bot o sea no lo entiendo pero bueno vamos corriendo que seguramente se están intentando hacer el lord se la han follado Harley fuera de ahí ahora toca aguantar y encima la puta Fanny les pone buena partida o sea encima quiere que ganen ¿sabes? si es que era muy desgraciada 0-3 y no ha muerto más porque es que no ha jugado literalmente no ha jugado venga chicos me tiene que llegar el parpadeo antes de que llegue el lord si no vamos a tener un gran 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 problema bueno ha jodido su ulti ha jodido su ulti no no me dejan solo ¿sabes? se van todos a top hostia venga 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 perfecto venga vamos a ayudar al Cyclops a pesar de que nos haya vendido antes pero bueno venga vale se lo ha hecho conforme ha perdido uno ha matado al otro venga vete pa' allá Karina vete pa' allá Karina que yo me atraigo a este y le aguanto todas las hostias madre mía que partidaza que partidaza que partidaza chicos que partidaza o sea que partidaza en serio si ganamos esto con uno menos porque es que tenemos uno menos es que no tenemos a a la puta Fanny es como si no estuviera es falsa no está no existe no existe no existe o sea está ahí como venga vamos para abajo que así nada nos la podemos hacer fácil venga perfecto podemos ganar esto podemos podemos hacerlo con un jugador menos hostia el mid 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 no hay que olvidar mid va una kai mid no hay que olvidárselo como se están tirando todos a la bot lane pero si pusheamos la mid lane también o sea fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de fuera de bot vamos a pushear hostia hostia top hostia top bueno el de Baciclos lo dejamos bien pusheado esto y listo ni idea o sea hace un rato que no veo ninguno del equipo enemigo bueno vamos a vender esto vamos a comprar esto hostia ahí está ahí está el lobo si nos lo cargamos uno menos bueno yo ya no yo ya no lo voy a seguir yo ya no lo voy a seguir eso a mi ya no me incumbe yo ya defender lo nuestro hostia que se lía se van todos arriba se van todos arriba a pegarse palos y no 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 podemos perder a Karina tío no podemos perder a Karina venga bien hace un daño impresionante nuestro Cyclops espérate vete de ahí Cyclops espérate espérate que como coja el Gord como coja el Gord lo va a flipar en full HD a ver pues nada nos vamos a pulsear hostia se estaba intentando hacer al Lord solo ya tengo que tener cuidado vamos a abrir un poquito por aquí vale no hay nadie solamente nos pueden entrar por abajo bueno ya estamos todos venga vamos aquí chicos aquí ahora vamos vamos chicos hostia la fan está intentando hacerse hacerse el Roger no sé si bajar no me fío no me fío ya depende de como lo haga esta a ver si es capaz de hacérselo porque si no la podemos liar muy bien a ver si es que lo sabía venga vamos uff no 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 me deja ya estoy muerto ya estoy muerto ya estoy muerto por favor ayuda uff que partidaza más extrema de verdad hostia la top lane la top lane la top lane bueno muy buena muy buena Karina venga no sé no tengo ni idea de donde está su Lord hostia está muerto está muerto venga madre mía que partidaza partidaza super extrema chicos partidaza super extrema partidaza super extrema a ver a ver como termina esto tiene el ángel no tiene el ángel guardián no tiene la nana así que es momento de atacar realmente y está muerto Gord está muerto y espérate por favor a ver si lo puedo coger vale bueno bueno no está mal uy 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 hostia no me he dado cuenta no me he percatado de ser Roger de ser Roger peligroso bueno se viene largos para intentar matarme espérate muy buena muy buena venga venga chicos que podemos ganar esto podemos ganar esto si nos hacemos al Lord bueno ya yo creo que nuestra Fanny debería poder con su nana pero bueno yo me quedo aquí haciendo la cobertura y a esperar venga vamos todos venga vamos me los he llevado me los he llevado todos para mí les he atraído el focus y ya está y he conseguido huir venga ya está y me voy a base y me voy a base que está ahí ese Roger bueno bueno le defendemos al Roger y ahora ya depende del equipo que podamos ganar bueno muy buena y muy buena y vale vale perfecto 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 madre mía que partidaza chavales que partidaza que partidaza más épica joder uff que partidaza más épica colega fuck que partida que partida bueno nos mandamos la plata la verdad es que tampoco hemos jugado de puta madre o sea hemos hecho la función de comernos las hostias y de morir no hemos matado ninguno pero madre mía tío que bueno hemos sacado más asistencias que nadie pero es que madre mía tío es que es que hemos empezado con uno menos tío y con la fanica es que no estaba jugando y se negaba a jugar se negaba a jugar y ganamos ganado con un puto jugador que se negaba a jugar es que impresionante bueno y se ha puesto ahí al final a jugar cuando eso así que bueno nada chicos partidaza 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 la traigo aquí para que la disfrutéis vosotros y bueno nada chicos como os digo siempre recordad si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima chau chau Gracias.